Deja lo que estés haciendo. Haz esta oración diaria para pedir la bendición de Dios. Escúchala y comparte entre tus seres queridos. Hoy en día necesitamos una poderosa oración como esta. Dios tiene el don de escucharte. Y esta es la voz que nosotros alzamos para ser escuchados. No olvides suscribirte a nuestro canal y ver los vídeos que tenemos para ti. Antes de empezar, respiraremos hondo y soltaremos todos los problemas que tengamos. Ahora es un momento para Dios y para ti. Es importante hacer esta oración por la mañana y ahora empecemos. Hoy, Señor, siento más que nunca tu presencia, tu amor. Siento como tu bendición llega a mi alma en este día que hoy comienza. Te doy mi vida porque tú concedes el don de vivir y ese es el mayor acto de amor que puedes hacer por mí. Tú sabes, Padre Celestial, que sólo necesito tu compañía y tu amor para realmente ser feliz y satisfecho. Amado Dios, haz que hoy sienta la obligación de compartir todo el amor que tú me das entre todos los que me acompañen. Señor, haz que sientan tu presencia, tal como la siento yo. Hazles sentir el amor universal en su vida. Señor, de nuevo vuelvo a ti para pedir que me ayudes a ser generoso y solidario con los que más lo necesita. Haz que mi corazón pueda entender que el amor que tú nos distes sea para repartir con todos los que quieran quererte en tu gloria. No permitas que mis problemas y situaciones desagradables en mi vida me alejen de las amistades sanas y buenas. Que el miedo no me paralice y pueda vivir con la serenidad y la tranquilidad que necesito en mi vida. Quiero repartir bendiciones a todo aquel que me rodea y comparta la vida conmigo. Dios amado, regálame la alegría necesaria para que pueda llevar al mundo la felicidad que tanto necesita. Desde mi más humilde persona, haz que pueda llevar infinitas sonrisas al planeta que me rodea, que mis tristezas desaparezcan, que mis deudas puedan ser resueltas y mis dolencias sean nulas. Derrama toda tu alegría, todo tu amor, todo tu gozo en el corazón. Sabes todas las batallas que estoy enfrentando. Ayúdame para poder cantar victoria en tu nombre, para poder ser libre para ti. Gracias, Señor, porque nunca me abandonas, porque sin ti mi vida estaría perdida, sin sentido. Eres el motivo, mi esperanza, mi fuerza, para continuar seguro que contigo todo lo puedo. Eres la única fuente de alegría y de la verdadera felicidad. Te amo, mi Señor. Para ti es mi vida entera. Amén. Gracias por hacer esta preciosa oración a Dios, ya que su ayuda siempre es necesaria. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dar un me gusta al vídeo. Si quieres, en comentarios escribiremos un amén. Dios os bendiga.